Este es el sistema de ahora y nosotros estamos tratando de mantenernos al día, Señor. Gracias por Eduardo, gracias por Diana, Señor, gracias por esta visita. Y ahora te pedimos que tú nos ayudes y que tú hagas un gran impacto para tu nombre en tu gloria. Amén. Hola amigos, aquí Richie Ray. Estoy en mi casa aquí en Cape Codal, Florida. Aquí estoy con los viejitos, pero tranquilo. Y entonces, mira cómo le gusta esa camisa, después yo le explico. Primeramente quiero decirles esto. El 9 de febrero de 2019, apunta los sábados, febrero 9, la semana antes de los enamorados, ¿verdad? El febrero, un tremendo regalo para los enamorados, ¿verdad? Vamos a estar celebrando el 55 aniversario. Oh my God. 55 aniversarios de Richie Ray y Bobby Cruz. Esa música no muere. Esa música sigue para adelante. Uno de los empresarios más importantes de Puerto Rico, Rafa Muñiz. Rafa Muñiz está animado para hacer el evento de los eventos. El 55 aniversario, Richie Ray y Bobby Cruz, con algunos invitados. Todos los éxitos, cuánto es. Nosotros tenemos 130 y pico de grabaciones. Vamos a tocar todas las canciones. No, no se puede, no se puede. Pero vamos a usar la idea de solo éxitos, solo éxitos. La canción de tu graduación, la canción de tu cumpleaños, aquella canción que bailaste en la marquesina, ¿te acuerdas? Todo eso. Va a ser tremendo programa. El sábado 9 de febrero de 2019 en el Choriceo, el Choriceo de Puerto Rico, el Choriceo. No se lo pierda. Entonces, esta camisa es uno de los múltiples uniformes de la Orquesta del Rey, nuestra orquesta oficial, la Orquesta del Rey. Y no es Richie Ray, es el Rey, Jesucristo, ese es el Rey. Ok, entonces, esta es una de las, mira, esa es la bandera de Puerto Rico, ahí, porque, bonito para que tú lo sepas. Ok, amén. Entonces, la Orquesta del Rey es una orquesta que es una orquesta cristiana. Son cristianos, pero son gente de la generación de ahora. Queremos comunicar el mensaje de amor, de salvación del Señor a la gente de ahora. Una orquesta que ellos comenzaron, no sé, se les metió una loquera de tocar música de nosotros, de toda la música cristiana, y aún la música, antes de ser cristiano, la convierten en cristiana también, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo cuando empezaron, unos cuantos años atrás, primeramente un poquito, ¿tú me entiendes? Pero poco a poco ellos han perseverado, han perseverado porque el sargento es militar, y el militar tiene que hacer las cosas bien, porque si tú no haces las cosas bien como militar, se lo repasa. Pero el Señor tiene que estar todo bueno para el Señor. Así es que él ha desarrollado esta orquesta a través de varios años, con mucho trabajo y mucho sacrificio, y lo que quiero mencionarles es que es un ministerio, es un ministerio. Es decir, esta orquesta no es solamente un grupo de gente que toca, esto es una institución, es una escuela, es un ministerio, es un entrenamiento, es una herramienta que Dios usa, porque por diferentes razones de la vida, por la orquesta pasan diferentes músicos. Y a Eduardo le gusta que vengan gente joven, tienen la misma carga de nosotros, ayudar a la gente joven. Hay tanta maldad, hay tantas cosas negativas, jabando a los jóvenes. Entonces nos gusta atraerlos, motivarlos, dejarles saber que no importa cuán pobre tú han sido, las situaciones difíciles que tú has tenido en la vida, tú puedes llegar, tú puedes llegar. Y si tienes paz con Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, eso se va a dar. Con mucha oración y clamando a Dios y confiando en Dios verdaderamente. Y es un tremendo ministerio donde se han levantado muchos muchachos y han arreglado su vida y están bregando en la música y se están educando. Y eso es gracias al hermano Eduardo Arbelo y la orquesta del Rey. Así que ya que le diste el tacón, vamos a dejar que Eduardo salude. Buenos días, querido público. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí con el maestro Richie Rey y que seamos pues la orquesta que en estos días está acompañándolo y para nosotros es un honor grande. Porque estos son unos zapatos que son 6 y 20. Y hay que llenarlo, hay que llenarlo. Nuestro ministerio pues, orquesta del Rey, ha sido como él dijo, una escuela para muchos jóvenes que han venido a la orquesta, muchachitos de 13, 14, 15 y 16 años y ha salido de nuestra orquesta a participar o a tocar con grandes músicos como Tito Nieve, inclusive ahora uno de nuestros ex pianistas, José Rivera, estuvo en Europa con la orquesta de Chucho Bardet, que se graduó, que estaba estudiando en Berklee y está cosechando grandes éxitos y estuvo en su momento con la orquesta del Rey. Empezó a los 17 años y ya José es un virtuoso del piano. Mi otro pianista, Giovanni Rodríguez, que es el gemelo cuando Richie era joven anda por Melbourne, Australia, con un conjunto de jazz de Charlie Sepúlveda y saben de aquí, Dios sea placido que salgan de esto. Bueno, mira, el asunto es que Richie Ray en un tiempo no fue cristiano y Eduardo Aguero tampoco era cristiano en un tiempo, pero Cristo vino a nuestra vida, ¿me entiendes? Y hubo un momento cuando le abrimos la mente y el corazón al Señor para que entrara y la Biblia dice que el Padre lo que quiere hacer es formar la imagen del Hijo dentro de nosotros. Nos vamos pareciendo más al Señor. Yo no creo que el Señor era tan gordo como yo, a un hombre más gordo como tú. Ok, pero el asunto es que la vida de uno poco a poco va cambiando. Y no es uno, no es fuerza de voluntad, no, es confiar y darle el asunto al Señor. Eso es así. ¿Entiendes? Ahora nosotros hemos ido a cárceles, hospitales, escuelas, muchas escuelas motivando a la juventud. Ustedes saben, en nuestro tiempo estaba lo bueno y lo malo. Hoy día los hombres no saben qué es bueno y qué es malo y se meten en unas situaciones que le pueden costar la vida, le pueden costar la vida. Ellos tienen que saber que hay un Dios que les ama y que hay una manera de sobresalirse de todo lo negativo que ha pasado en sus vidas y echar para adelante. Y para eso estamos nosotros. Así que, otra cosa, mira, tú sabes cómo es cuando nos convertimos nosotros, ¿verdad? Recibimos palos de la iglesia, de la iglesia, de los cristianos. No, que esas congas son del diablo, que si este y que lo otro. ¿Qué hacen metidos ahí si están con el Señor? Bueno, lo que estamos ahí es predicando el evangelio a gente que necesita el evangelio. Yo no estoy para estar entreteniendo a los hermanitos. Los hermanitos ya están en la iglesia. Gracias a Dios por ello. Pero ellos ya tienen la salvación. Donde hace falta es allá fuera en la calle, donde está la droga, donde están. Tú sabes que ahora le están diciendo a tu hijo que entre en el baño de las nenas. Es la misma cosa, tú sabes, hay que abrigar, hay que abrigar, hay que abrigar. Y entonces nosotros hemos recibido muchos palos, pero no nos importa. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. A salir a donde está la necesidad, a donde está la persona que no conoce nada de la iglesia. Y yo no voy a pretender que esas personas se conozcan la Biblia. Yo sé que esa persona viene con sus cosas, viene con sus tatuajes a meter por aquí, meter por acá, meter por acá, un montón de cosas raras. Pero Cristo te ama. Cristo ama a esa persona. Y nosotros, la música es un regalito, un don, un dulcecito que el Señor nos dio. Que uno lo pone ahí y toca a la gente y les atrae un poco. Y ahí ellos pueden ver a uno. Y ver, tú sabes, yo lo que quiero es que alguien diga, ¿sabes qué? Eso le funcionó a Richie, eso le funcionó a Melo. Puede ser que me funcione a mí. Por eso es que yo digo, maestro, mire, nosotros, la misión de nosotros es ir a rescatar almas. No es a estar en cuatro paredes. Yo voy con mi red, como el pescador, y voy y tiro la red. Entonces empiezo a tocar la música de Richie Ray. Esa música que en alguna vez, tú sabes, te enamoraste, te llevó a otro sitio, lo que sea. Y cuando los pescaditos empiezan a abrir la red, yo voy a mirajar. Y los trató de ayudar por medio de esa música. Sí, hemos hecho unas conversiones. Pero voy y toco música cristiana como voy y toco la música secular de ustedes. Yo no tengo ese problema. Porque yo no soy, ¿cómo se llama? Yo no soy Cristino. Sí, sabemos que esa es una herramienta. Esa es una herramienta. Si yo me paro en un barrio bien malo, manda fuego, señor, me van a tirar una botella de cerveza, por favor, no romper la cabeza. ¿Me entiendes? Yo tengo que llegar ahí a nivel de ellos. No con religiosidad, no con santurronería. A nivel de ellos, para que ellos puedan decir, oh, mira qué chévere, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Y ahí, le voy a decir una cosa, no somos nosotros, es Dios. Amén. Como quiera, es Dios que pone la gracia. Y cuando tú vienes a ver, ¿sabes? Están escuchando, están recibiendo. Tampoco, ahí en cinco minutos se van a convertir en los santos más perfectos del mundo. No, ¿saben qué? Yo todavía no soy el santo perfecto. Yo todavía tengo defecto. Es como cuando cuando pequeños nosotros nos daban un palo para que no hicieran las cosas malas y volvieron a ir a la cierra. ¿Tú sabes? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, el 9 de febrero, el sábado, el 9 de febrero, el poliseo, que eso va a ser algo bestial, ¿ok? Y hay un tema, hay un tema por ahí que tiene el maestro, que viene en una producción que va a sacar, que eso está, mire, por encima de los gandules. No, eso está tremendo. Y le voy a decir una cosa, ya yo le estoy acá diciendo que ese tema tiene que ser el open de ese show. Bueno, ese show va a estar tremendo. Vamos a tener algunos amigos con nosotros. Y bueno, nada, le pedimos a nuestro público, a nuestros amigos que nos aman, nos han amado a través de 55 y pico de años y 130 y pico de producciones. ¡Oh, my God! Hoy día la gente se muere por 15 minutos de fama. Exacto. ¿Me entiendes? Y nosotros somos privilegiados. ¿No sabe qué? No es Richie, no es Bobby, no es Albedo, es el señor que tiene un propósito. ¿Me entiendes? El señor tiene un propósito. Mira, el batallón de mi papá, cuando la segunda guerra mundial, él era medio neurasténico. Entonces, tuvo una peleita, una cuestión, y a él lo metieron en la cárcel. ¿En el destaque? En el destaque. Al otro día salió el batallón. Y al otro día, cuando esa gente llegaba allá, fue una emboscada y todos murieron. ¡Oh, Dios! Mi papá nunca tuvo un amigo del ejército. Pero yo digo, ¿qué es eso? ¿Por qué es eso? Y ahora yo entiendo que una de las razones, por lo menos una de las razones, es que él tenía que vivir, porque yo tenía que nacer, porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. ¿Me entiendes? Entonces, yo dije en otra entrevista, lo del rey de la salta. ¡Bien, Dios! ¿Tú sabes? Eso, Dios usa eso. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer lo que él me llamó a hacer. Y lo hago con gozo, lo hago con alegría. No a todo el mundo lo recibe. No a todo el mundo lo recibe. Mucha gente piensa que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo, pero no importa. Porque sí, miles de gente han sido tocadas. ¡Amén! Eso es así. En todas partes. ¿Entiendes? Ayer, por estar con nosotros, la verdad que esto ha sido tremendo, ¿verdad? Quería que conocieran a Eduardo Herbero, el director de la Orquesta del Rey. Una orquesta puramente puertorriqueña. Puertorriqueña de gente que han sido tocadas, por el amor de Dios. Y que ahí, mira, yo soy bien piqui piqui, yo estoy bien piqui piqui. Pero ahí empezaron medio de eso, pero perseveraron, perseveraron. ¡Ensayo, ensayo, ensayo, ensayo! Porque yo digo que lo que tú quieras hacer en la vida, nadie te lo va a regalar, ¿me entiendes? Si estás esperando que te lo regalen, olvídate, los demás se te van a pasar adelante, ¿me entiendes? Hay que meternos. Y esta es el que ha pegado, y ahora son nuestro orquesta oficial, y esta es la camisa de ella, y aquí está la cosa que dice Orquesta del Rey. Bueno, hasta la próxima. ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Vaya! Amén.